Trémulas es el nombre que recibe la exposición de nueve mujeres creadoras, originarias del estado de Chiapas, la cual es presentada en Caleidoscopio Galeria Taller en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Son aproximadamente nueve chicas y varias, pura mujer, y varias tienen como que esa línea igual, son mujeres, flora, fauna, ellas, como que todo se va uniendo. Y la pieza que estoy exponiendo es de una serie que aún está en proceso, que se llama Tratame Suavemente, y está en la técnica de wash con acrílico sobre el papel de aludón. Esta exhibición plástica reúne más de 15 obras de creadoras de distintas partes del estado de Chiapas, que decidieron reunir su obra para dar paso a esta exposición tan particular. Dentro de las expositoras se encuentran diversas mujeres que han plasmado mediante técnicas diversas y mixtas, sus diferentes estilos, que justamente hace esta exhibición tan característica y única, que incluye técnicas de acuarela, gouache, áureo, grafito y acrílico. El momento, señores del tiempo, en la cual busco expresar como la muerte y la vida. En el cuadro se presenta un lago en el cual emergen mujeres muertas y estos señores las recogen. Y también está mujer de café, en la cual cumple a una mujer con las manos llenas de café y con colores vibrantes, como que refleja el fuego. Esto con la idea de que la mujer es quien se quema las manos para hacer esta bebida. Esta exhibición plástica estará todo el mes de septiembre en las instalaciones de Cariidoscopio Galería Taller, la cual se encuentra en el centro de Tuxtla Gutiérrez, sobre la Segunda Oriente Norte, entre 3 y 4 Norte. La mayoría coincidimos en la temática. La mayoría representamos el cuerpo humano, retratos, diversos elementos de la naturaleza, como flores, árboles. Es lo que yo me doy cuenta al ver todas las obras, que todas tenemos eso en común. La invitación sería que vengan a conocer, que es un espacio muy bonito y saber todo el arte que estamos haciendo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.